Internet a un paso de tu casa. Nosotros somos una asociación conformada por 20 mujeres, somos todas del campo. A diario trabajamos en las casas y tenemos reuniones constantes para trabajar. Producimos leche, sacamos derivados en este momento de queso, pero hemos sacado yogur, hemos sacado arequipe. La asociación de Amal Leche se encuentra ubicada en el municipio de Mesetas, a cuatro horas de Villavicencio. Al principio nuestros esposos ponían mucho problema en salir de la casa a reunirnos, asociarnos. Entonces había que salir de la casa porque ya había un medio para nosotros comunicarnos con el resto del mundo. Porque nosotros aquí no teníamos ese acceso como lo tenemos hoy en día, que es el Internet, que es algo muy importante para nosotros y para toda la comunidad. Ya no tenemos que una hora mesetas, sino 15 o 20 minutos aquí donde está situado el kiosco. Por medio del kiosco Vive Digital empezamos capacitación con el cena, medio virtual y luego por medio presencial. Vinieron y nos enseñaron ya diferentes clases de queso, a trabajar ya el yogur, las panelitas. Hoy en día el fuerte es el queso doble crema, que lo vendemos ya en barra, por libre y por cuarto. Con Vive Digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.